Convertido en un animal, dejando que ese espíritu mueva su cuerpo, observa paso a paso el mundo de los humanos con los deseos escondidos bajo ropajes. Se detiene cuando están a punto de chocar sus sentidos contra lo que realmente está pasando delante de sus pies. Olfatea mentiras, ve mentiras, mentiras que esconden las caras y cuerpos de otros cuyos cuerpos son movidos por otros espíritus de animales, inundando los sentidos para enmascarar las montañas de hielo que se esconden tras las sonrisas, tras los colores de las ropas que flotan, tras las fragancias de un hundimiento. Animales en humanos, rodeados por humanos intentando ser humanos, arrancándose su condición de animales. Los deseos escondidos entre grandes estructuras de ideas, levantadas por humanos para esconder esos mismos deseos que les han hecho construir grandes estructuras de ideas donde esconderse de ellos mismos. Convertido en un animal, se rasca contra un árbol, bosteza. Una hormiga sube por su pierna, siente lo que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer en este momento, y resuelto, lo hace. Se prepara un bocadillo, de lo que sea que coma el animal, del espíritu que le mueve.